hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo juego de una página ptc una página de ver anuncios llamada uniclick es una de las páginas de las muchas páginas que trabajamos aquí en llena tus bolsillos y la cual pues con este tipo de vídeos quiero demostrar que son plataformas que trabajamos y que están pagando este esta plataforma nos ha pagado bueno ha pagado unos 27 mil 776 satosis de bitcoin que en el momento del cobro serían unos euros un euro con 79 aproximadamente como podéis estar viendo es una página que está pagando como podéis ver nos paga pues por bitcoin por criptomonedas también tenemos otras formas diferentes de poder solicitar el retiro y nos tendríamos que ir aquí a la página de uniclick os explico muy sencillo una ptc si la conocéis es muy sencillo tiene el apartado de air money nos iríamos a ver anuncios y pulsaríamos sobre el anuncio se nos cargaría la página ya que arriba aparecería una barra que va a cargarse una vez que llega al final el saldo nos aparece un captcha que sería siempre es una imagen que está al revés y automáticamente al pulsar sobre esa se nos acredita en este caso es un poco abajo la pulsamos aparece el check y bueno vamos a dar aquí a f5 y aquí como podéis estar viendo ya aparece marcada sencillo para todos los anuncios yo como trabajo esta página siempre nos piden un mínimo de anuncios que ver para que recibir los comisiones por los referidos que tenemos y el trabajo que hacen estos nosotros tenemos aquí la parte de abajo de estándar ads son los que primero os recomiendo si queréis hacer la mínima cantidad de anuncios os recomiendo estos cuatro de abajo ya que nos van a pagar medio céntimo por cada uno con lo cual estaréis ganando dos céntimos sólo con ver estos anuncios y estáis asegurando pues recibir las comisiones el día siguiente de vuestros referidos aparte del sistema de ver anuncios pues tenemos encuestas que también lo recomiendo y es bastante imprescindible también hacerlo ya que para poder cobrar nos piden un mínimo de dos mil cash points que se consiguen entre otras cosas completando encuestas tenemos el bonus gain que son una especie de ver una especie de página o acortador y podemos ganar premios de hasta cinco dólares en el balance de puntos créditos y bueno y publicidad para poder poner en uniclick luego tenemos el grid que es un juego de los cuadritos donde pulsamos vemos como un anuncio una página y al cargar esa página podemos ganar premios como veis aquí a la derecha tenemos los últimos ganadores de premios bueno y luego tenemos aquí en el apartado de money igualmente tenemos fauzet que simplemente es venirse aquí pulsar sobre el banner que aparece ahí arriba resolver captcha dar aquí al reclamo esperar unos 10 segundos que automáticamente nos darían bueno daríamos aquí a reclamar a los 10 segundos daríamos aquí y nos darían esta cantidad es otra forma más de complementar todos los trabajos que tienen disponibles en esta plataforma y el tema de los puntos que necesitáis para cobrar nos iríamos aquí a me account y nos aparece el saldo que tenéis saldo de compra y aquí en caso points tenemos que tener 2.000 es decir que si nosotros gastamos los 2.000 en un cobro nos van a restar esos 2.000 tendríamos que volver a conseguirlos esa es la única digamos la única pega que le pondría a la página pero como podéis ver se puede ganar dinero y aparte como estáis viendo y ha recibido dos pagos de 4 euros perdón 4 dólares que el máximo que podemos cobrar en esta plataforma son de 2 dólares al pago es decir cada pago máximo 2 dólares y bueno esto es uniclick es una página ptc que recomiendo para complementar con el resto de páginas que trabajamos pues en internet habitualmente y que siempre es bueno trabajar siempre que que el tiempo nos lo permita en la máxima cantidad de páginas para poder generar mayores ingresos espero que os haya servido esta información que os haya ayudado a conocer la página o a saber que sigue pagando y nos vamos viendo tanto en nuevos artículos como en nuevos vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós